Hola, soy Isis y reportando para Get Me In Shape Now. Y estamos aquí con Alfredo Zapata, entrenador profesional y nutriólogo, que nos va a platicar qué podemos hacer si siempre estamos corriendo en la escuela, en el trabajo, pero queremos estar en forma. Ya vienen las vacaciones, necesitamos ejercitarnos, pero con poco tiempo. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacer eso? Sí, muchas veces la gente se abruma con tanto trabajo, escuela, las vacaciones, y realmente no pensamos en cómo usar las maneras básicas para estar en forma. Entonces ahorita les vamos a mostrar en 5 minutos cómo pueden energizar su cuerpo, hacer que su metabolismo trabaje realmente en simple y muy eficaz tiempo. Entonces Isis nos va a hacer el favor de demostrarlo y adelante. Gracias.